Bienvenidos nuevamente a nuestras cápsulas. Hoy hablaremos aquí en Psicologiando con Ross sobre el código ético del psicólogo. ¿Qué es el código ético del psicólogo? Según la Sociedad Mexicana de Psicología, el código ético se entiende como un instrumento para garantizar la protección de los usuarios de los servicios psicológicos. También es un apoyo para el psicólogo, tanto en la toma de decisiones como en los casos en los que se enfrente en dilemas éticos. El código ético enuncia claramente las normas de conducta del psicólogo. Enuncia valores morales. Se basa en casos reales que reflejen la práctica profesional actual. ¿Cómo se realiza este código? A través de consultas con diversos profesionales en materia de psicología. El análisis de casos mexicanos y de preocupaciones éticas de los psicólogos mexicanos. El código ético sirve en la actualidad. Se trata de actualizar el trabajo. Por esta razón está en constante renovación. Su evaluación es permanente y se realiza una investigación continua de dilemas éticos y se someten ciertos casos al Comité Nacional de Ética en Psicología. ¿Cuándo se publicó el código ético de psicólogo de la Sociedad Mexicana de Psicología? En 1984 se publica por primera vez. ¿Cuál era el contexto en el que surge este código? Los integrantes de la Sociedad Mexicana de Psicología se enfrentaron a la ausencia de datos sobre las condiciones de la práctica profesional en México. Por esta razón es que primero se basaron en los códigos de la Asociación Psicológica Americana American Psychological Association, el código ético de la Asociación Médica Mundial que es la World Medical Association, así como también del Código de Ética Profesional del Psicólogo de Venezuela. ¿Cuáles fueron los criterios para realizar la evaluación a estos códigos? Primeramente consistió en identificar las deficiencias en los criterios mínimos de calidad, que por acuerdo internacional debe cumplir un código ético. ¿Qué incluye el código ético del psicólogo? Seis capítulos. Principios generales, práctica profesional, investigación, enseñanza, pruebas e instrumentos de medida y relaciones entre colegas. Principios generales consta de 15 artículos que hablan del bienestar de nuestra profesión por medio de la promoción de su buena imagen, la calidad científica, el respeto a la dignidad de la humanidad y la conservación del ambiente. En la práctica profesional se habla de educación continua, confidencialidad, problemas personales de los psicólogos que interfieren en su juicio, contribución del desarrollo de la psicología como ciencia, abuso del poder, empleo de evaluaciones serias para elaborar un informe formal y falsa representación. Las investigaciones deben emplear como criterio principal la relevancia social de los resultados de investigación, esto es, que tiene que estar a favor de las necesidades sociales. Este apartado trata de la obligación de transmitir conocimientos y habilidades a los alumnos adhiriéndose a estándares académicos elevados, la comprensión de la educación como el desarrollo individual y social, además de la actualización de los contenidos. Trata de las normas aplicadas a las pruebas psicológicas, las prohibiciones de la distribución de las pruebas psicológicas obsoletas, así como también de la comunicación y explicación de los resultados de las pruebas. La relación entre psicólogos como la canalización de pacientes, colaboración y cortesía entre colegas, asegurarse de que un paciente no se encuentre en terapia con otro psicólogo antes de aceptarlo, cuidar del buen nombre de los psicólogos y la reciprocidad de gratuidad de servicios proporcionados a parientes cercanos de los psicólogos. ¿En dónde puedo encontrar este libro? En librerías y también en links de internet. Puedes buscar el link en Psicologiando con Rosa.